hola hola querida familia de youtube pues aquí les venimos con un nuevo vídeo ya dejamos los juegos ya nos divertimos un rato ahora vamos a comer porque después de jugar tenemos que recobrar fuerzas y mi mamá nos va a decir de qué se trata pues pensaba hacer unos sándwiches sándwiches con mortadela quedan deliciosos entonces pero la mortadela la voy a sofreír ya como pueden ver ya la tengo picada y queremos decirles verdad que el el proceso del repollo no lo hicimos porque ya en una ocasión ya lo preparamos y todo verdad lo que vamos a hacer cuando le vamos a revolver el la mortadela hoy en vez de pollo va mortadela mortadela cabal porque ahí les quiero decir que de esta es porque este de la bendición que le manda a maribel nos dio verdad pues dijo que nos ponía este pancito y que hagamos unos sándwiches pero hay que buscarle ambiente no pero dijo verdad que también de mortadela si se puede pero como hay quienes que lo hacen verdad este con mortadela entera le ponen ahí pero yo no quiero hacer que salen las lajitas para así yo lo quiero hacer revuelto con el repollo lo va a hacer a su gusto a mi gusto a su gusto y al gusto de al gusto porque ya le pregunté más que todo casi a todos les gusta si bueno pues estamos viendo verdad estamos viendo esto y después lo vamos a revolver a los demás ingredientes que tenemos ahí que se puede ya con mayonesa mostaza y pepinesa todo eso ajá pues aquí estamos viendo que ya estuvo la mortadela subo pues ahora y se nos fue el flash así que ahí nos disculpan que está un poquito oscuro ahorita lo que vamos a hacer nosotros ya lo más para acá para que se le dé ahí ahí está bien riquísimo porque miren como queda la mortadela si y no va miseria no va bastante todo esto es gracias a nuestra querida suscriptora verdad maribel si porque el pancito con eso se puede comer verdad con este y allá mostramos las cucharitas también que alex había hecho un vídeo de de una cena mostramos la cucharita que nos trajo nuestra querida suscriptora miriam también nos trajo también unos guantes para que no nos quememos y hoy si cocinamos sin peligro no para miren ahí que rico se ve no hombre ya sea apetito 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 miren ahí está no a ver si se ve que quedó rico es que así no estamos este viendo mortadela por mortadela si verdad miren aquí tiene que no no cocinamos ustedes así ya lo echan si así cruda lo echan cruda pero yo cruda no me baja pues así verdad el gusto que ustedes quieran verdad si lo quieren pues con aquí yo esto le he hecho pepinesa mayonesa y un poquito mostaza vamos a hacerlo ya allá en la mesa verdad porque más luz y entonces vamos bueno 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 aquí estamos ya no venimos para la mesita porque vamos a preparar los sándwiches sándwiches con mortadela mortadela ajá y mira preparar los sándwiches y que es sabroso se ve que van a quedar delicioso hechos por tía blanca pues si quien más ajá quien más pues dígame yo solo huevo picado puedo hacer jajaja jajaja bueno decimos un hoyito ahí para meter los sándwiches 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 hay quienes le dicen chito has oído usted no don chito le dicen no oí usted que nunca un nombre así a los margaritos le dicen chito y entonces y porque estamos haciendo sándwiches entonces es que este es para llegar al ambiente a decir para que pase ahí está ya vino la mera mera no es la mera mera no está con el mero mero ah andan por la iglesia andan donde el mero mero mire el mero aquí ya pues este ya vimos verdad como se preparó ahí todo eso verdad tía blanca así que ajá si este como la repollo que se hace como para los panes y todo eso va sí 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 claro pero aquí como le digo yo este mi hermana Maribel nos dio este pancito que bueno por allá andan unos pollos no oiga pues hasta el chumpe grita por ahí si no ahí lo estamos guardando para el ah es cierto va pues chumpe engordate más oiga eso es que quisiera decir si va a creer pero no decir ajá así es que aquí estamos viendo como estamos haciendo los sándwichitos sándwiches mire pues mire fácil de preparar y llevar para un día de picnic de picnic jajaja un día de campo pues vaya o para ponerle a los niños cuando van a kinder también ajá yo como no sabe inglés no sé hablar inglés así que un día de campo vaya un día de río un día de río un día de chavetado dice una por allí hacemos un viaje para el río ir a cocinar alla sí de verdad pero pero como usted está trabajando está serio pero pida permiso sí jejejeje sí váyanse ya no vuelvan vamos a decir con que quiere un día de descanso sí, váyase ahí lo llamamos agárrese todos los que quieran pero para mientras pues seguimos comiendo seguimos haciendo sándwich aquí suficiente con eso si hay vida mire pues rico y delicioso un poquito de hecho hecha chile jalisco limón y blanquito limón para que blanquito jajajajaja normalmente esto con tortillas tostadas y aguacate aguacate y un aguacate y una tacita de gaseosa un aguacate pero ya te rayaste papá bueno así que aquí estamos haciendo los deliciosos ay 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 qué rico se ve que están quedando a ver quién va a querer el sándwich vénganse que le vamos a regalar y se terminó de preparar los sándwiches ahora después que se prepararon los sándwiches vamos a disfrutarlos a comernos póngalos allí porque le ha puesto el ventilador para acá va pero como no hace nada esto está allí para que lo llegue algo usted y vos nos vamos a comer todo ahí bien vaya a mir a comer a comer sangüchito a comer que a comer sangüchito me voy a pensar que con leche me dv lecce lecce leche de coco no pensan que leche este puro aporte a poco apriete a tol de coco apriete el coco se acuerdan a la ¿Se acuerda del atol de coco? Rico el atol de coco, ¿verdad? Si Pero ya no hay coco Si Lo que no hay voluntad Lo que pasa es que no hay leche Si, no hay leche Y este Hay leche de cabra Hasta las cabras no fueron Si Y después Bueno, bueno, bueno Bueno, pues entonces ¿Cómo que? Ah, va a disfrutarlo Pues entonces Como que si fuera huevos picados Mira lo que tenía dentro Calidad ¿Qué piensa usted? No, espérenme, está ahorita Está bueno, así que Mi papá chico ya está arreglando Un este Un este Pero ahí viene ya, mire Llegando ya, estábamos Viendo aquí Vamos a esperar Que se conecte Allí Para, ahí está Ay, si funcionó, mire Así ya, ya Llega algo Bueno, así que Ya van a ir a volar Bueno Bueno, así que Ahí estamos ya Todos aquí, listos Y disfrutando Los sándwiches Papá chico tenía unas palabras Ah, vaya Díganme papá chico Bueno, yo Pues estamos alegres Contentos Primeramente con Dios Porque Dios es el que toca Los corazones De las suscriptoras Empezando Aquí tenemos dos bendiciones Si Una bendición Que de mi hija Miriam Me trajo esta camisa De los Estados Unidos Que bonita Estoy contento, alegre Verdad Y que Dios me la bendiga Si Y bendiciones de mi hermana Maribel Verdad Que los ha mandado Para estos Sándwiches Que hagamos unos sándwichitos Nosotros estamos aquí Que han quedado deliciosos No los he probado Pero se ven ricos Verdad Pues hay que probarlo Pues hay que probarlo Bendiciones también de mi hermana Maribel Y que Dios bendiga a toda su familia Y que las tenga buenas y sanas Bueno Eso Ah, pues ¡Chao! Como la suscriptora Que vino Miriam dijo que ella Era hija de mi papá Ajá Sí A mi hijita Me decía Y usted cuñado Sí, así es que ya Tuvo ya Así es que Tan ricos Tan ricos Tan delicioso Bueno También este Queremos agradecerles a todos Verdad Por este Sus comentarios Que tienen para Con cada uno de nosotros Verdad Agradecerle también A toda la gente que nos mira Y Agradecerles a todos Verdad Toditos Los que nos comentan Los que siempre nos escriben Por la vía de WhatsApp Así es que Nomás decirles a todos Bendiciones Para toditos Y nos miramos En un próximo Vídeo